Me levanté bien tempranito. Bueno, yo digo que es temprano. Y fui a cambiar mis coras. Coins, tenis, nickel. Esto toma mucho tiempo para que se llene un botecito de eso. Se puede tomar años. Porque si es el cambio, cuando tienes tu cambio, lo dejas en el botecito. Y ya. So, acabo de ir al banco para depositarlo. No fue mucho. Pero fue algo. Te quita de los apuros. Vámonos. Vamos a agarrar a Chester y a Max. Vamos a ver si podemos llevarlos al par. Tengo miedo de que no pueda. Con los dos he llevado a uno. A Chester. Pero los dos nunca me he atrevido por lo mismo. Porque no sé si ellos se vayan a poder. Me vayan a escuchar porque son bien desobedientes. A esos perritos parecen que fueran niños. Siempre andan de traviesos. Como que no va a ser tan divertido como para llevarse los dos. Porque los dos se acompañan. Los dos juegan. Pues no quiero hacer uno menos. ¿Ok? Uno más. Soy la mamá que dice que no tiene favoritos. Pero en verdad. Sí. Tal vez sí tengo favoritos. Porque Chester es mi perrito. Y ese pues lo tengo más cuidado porque es mi perro. Y el otro es de mi mamá. Pero. O sea. Cuando ya es tu responsabilidad. Una. Un perro. Ya como que yo le pongo más atención. Así como que legalmente es tuyo. Unos dos minutos. No toma ni mucho para llegar a la casa. Oye. Podríamos hacer nombre hoy. ¿Sí? Voy a empezar eso. No. Pero esto no quiero que la mañana me gane. ¿Saben algo? Vi unos. Unas cositas que. Es para. Para que no pasen cosas. Y quiero algo que quiero ir por ellas. Están en la basura. O sea. Están en la basura. Pero están al lado de la calle. Y. Y no sé si debería de ir. Y no sé. No sé. No sé. Pero eso puedo usarlo para vivir aquí. ¿Me entienden? Ustedes entienden de cómo va todo. Ahorita vamos a pasar cerquitas. Y está. Ay. Ay. Y quiero que sí voy por ellos. Voy por ellos. Ven. Les digo. Les digo. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ok. Ya. Puto. No había nadie. No había ningún sol. Aunque yo sé que siempre hay alguien. Pero no importa. No importa. Porque no hicimos nada malo. Pero miren. Es lo que les estaba hablando. ¿Verdad que sí? Es una buena idea. Para ponernos aquí. Para que no pasen. Ay. Estuve. Qué. Ya los subí Ya los vieron que se subieron Vamos a ver como nos va No, no, no Para abajo, para abajo Siéntate No, eso no va a funcionar Ya están, me están rompiendo Eh, bárate Esto no va a funcionar Ok, vamos a ver, vamos a ver Aunque sea, I took proper precautions Because you know how this is Con permiso A los perros de la calle De la cuadra Oye, qué tal si no los puedo meter de regreso Deja de estar haciendo ruido Chiquito Vamos al parque Esta es la primera vez Esta es la primera vez que Max sale de Ey, no No, 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 no 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 Siéntate 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 Chester Siéntate 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 Ella está oriéndolo al chato Chester no Se va a poner humongous Nada más lo hubiera traído a él en verdad Para la primera vez porque Max está haciendo muy bien Él no se está moviendo para nada Pero Chester Chester es una cosa Bueno, está bien Yo pensaría que se iban a estar Tú sabes Por toda la casa Pero parece que está bien Esperemos llegar pronto Niño ¿Qué están haciendo en el baño? ¿Qué huele así? No, Chester Bueno El parque es donde lo voy a llevar Nada más toma Está aquí a la esquina De veras No sé ni para qué le hicimos tanto de rollo Pero Me acabo de meter un problema Ya llegamos No debería de tomarmos tanto tiempo Esperemos que no haya gente Para que tengan el parque Para sí solos O tal vez sí Es bueno que tengan Sepan cómo convivir con otros seres Especies Otras especies Como humanos O animales O lo que sea Otros seres vivos Llegamos Ya les dije que era Algo tan sencillo Como esto Pero Esa es la primera vez Que vamos a hacerlo Por favor Tomen asiento Allá atrás Porque Disculpen A ver No debería ir tan recio Qué espacio Llegamos Llegamos A ver Que si no pasa un malo Porque Si hay gente acá Y la verdad Que yo no sé Cómo se van a comportar Los perros Quiero que voy a amarrar A Max Porque él es el que más Como que muy protector Y que él me va a cuidar ¿Me entiendes? Entonces vamos a llevarnos A Max En Leash Y Max Y este ¿Cómo se llama? El otro perrito Puede ir así Nada más Porque es como Más comportable Ok Llegamos ¿Se traje el aso? ¿Sí lo traje? Yo no me acuerdo ¿Se acuerdan que se lo traje o no? Vamos a ver Vamos a abrir la cajuela Vamos a abrir la cajuela Aquí está Y ahora Mi bolsa La dejo aquí ¿Dónde la voy a poner? Sí, yo creo que la voy a dejar Porque La verdad no está batallando con ella Ok Y ahora vamos a amarrarlos Venga 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 Allá viene Chester Corriendo Parece que les ha gustado mucho Es buena Mala idea Traer chanclas O sea No puedes venir tan cómoda Se vas a venir con perros Bueno Bueno Ya llegamos a casa Ya no sé Aquel video de cuando los metí Pero te digo que Quede así Y así Y así Y en la siento así Todo está sucio Fue una mala No sé Nada más sé Que tengo que limpiar ahora No sé 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 No sé